Evidentemente estaba mal lo que se hacía, estaba mal, y yo creo que el Barça tendrá su sanción, pero no del nivel que a veces se está construyendo un relato, sobre todo por ciertos portacofes de Madrid, porque son los portacofes del otro, y no de ese nivel, de negreira, ensuciaba, es verdad que se influían los ascensos y descensos, pero es lo que hay allí, es que a fecha de hoy no hay nada más, y yo no creo que haya nada más. Sí que no es. Pero, joder, es que parece que pagarle durante 18 años al vicepresidente del comité técnico arbitral, haya que darlo por bueno, y decir, bueno, pues hay que creer en que existen los reyes magos, y que la inocencia, y hay que pensar que, bueno, que lo hacían, pues bueno, pues por tener una obra social el Barça, y eso, joder, tampoco hay que pensar mal ni exigir las siete plagas de Egipto para el Barça. Es que, como algunos decían, ¿no?, que el Barça ya ha dicho a tal árbitro, dame dos expulsiones y este gol, que tal, no, no crees que vaya por ahí. Tampoco son los informes que dice FC Barcelona, y eso es mi opinión, pero bueno. Pues si no, son los informes más caros de la historia, o sea, es un buen trabajo para hacer. La verdad es que lo que sorprende de todo esto es la bonanza de Tebas para con el Barça y con su presidente y tal, y la agresividad que siempre muestra contra el presidente del Real Madrid y, por tanto, también contra el Real Madrid. O sea, es que habla del Barça y habla de, sobre todo, del tema Negreira y del tema Laporta y todo esto, bueno, con una, digamos, entre comillas, elegancia y una permisibilidad que con otros no utiliza. Además, ¿no? Qué gran informador. Era un scoutín. Un scoutín de árbitros perfectos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí es lo que yo creo y por ahora es lo que creemos y realmente lo pienso porque es un procedimiento que... ¿Os imagináis que eso lo hubiera hecho Florentino Pérez? ¿Lo que estaría diciendo este señor? Si Florentino Pérez hubiera pagado como ha pagado Joan Laporta, ¿no creéis que estaría pidiendo su demisión y diciendo que sería impresentable lo que ha hecho? ¿Y que no puede seguir ni un minuto más al frente de un club del prestigio del Real Madrid? O sea, es que ese es el tema. Lo que estaría diciendo. No es que lo siga día a día, pero me pasan los informes del abogado que está en la liga y le presto cierta atención porque algunos ven un documento y lo exageran, otros lo que hay y yo creo que eso es lo que creo realmente que es así. Esto va a ir para largo, ¿no? Para tener una resolución más o menos... Sí, porque claro, tiene que acabar la fase de instrucción, tendrá que decidir si abre la vista oral, yo creo que abrirá en vista oral, creo, y luego tendrá que pedir un juicio donde todo lo que salga en instrucción o otras pruebas que se puedan presentar ahí, determinen si hubo esa corrupción deportiva en esa circunstancia de la que estoy diciendo. De la otra es que no la estoy viendo. Es que no está, nadie ha podido decir, oiga, pues del dinero que se pagó Negriera de sus cuentas fue a pagar tales árbitros o fue a un tercero para pagar tales árbitros. No ha salido. Yo no creo que vaya a salir. ¿Crees que España, ahora que estamos con el tema árbitros, tiene uno de los mejores arbitrajes del mundo, de las ligas más grandes profesionales? Yo es que siempre he dicho que como no existe, ¿dónde está esa clasificación? No sé, existen los rankings de puntuación, de los clubes, este está... Pero los árbitros no lo he visto, ese ranking. Por lo tanto, no lo sé. No lo sé. Yo creo que... Hombre, no lo sabes, pero si puede evaluarse, ¿no? O sea, pues hay un ranking que está muy claro. O sea, si los árbitros españoles, pues cuando llegan eventos internacionales, pues están en los partidos más importantes, pues evidentemente querrá decir de que el nivel del arbitraje español es alto. Cuando resulta que cuando vas a un mundial, a las primeras de cambio, te mandan para casa porque arbitras un partido y armas la de San Quintín, pues, joder, blanco y en botella leche, ¿no? Tan fácil como eso, ¿no? Mi opinión siempre es que todo es mejorable. Pero lo importante para creer que es mejorable, tienes que saber que no están bien las cosas, ¿no? Y yo creo que esa autocrítica, creo que le falta algo al colectivo arbitral, ¿no? Yo creo que el colectivo arbitral hay voluntad de mejorar, creo que hay buenos árbitros, pero claro, tienes que tener más autocrítica y en este tema es tan público, incluso más pública. Yo no entiendo por qué están tan cerrados. Yo se lo he dicho, esto a miña canta lejos, se lo he dicho a algún árbitro del que conozco, que deberían hacer todo lo contrario a lo que están haciendo porque no pasa nada por reconocer un error. Saben que ha sido un lance del juego lo que hay, aunque ahora cada vez tienen menos errores los que están en el campo porque ahora se los tratarán a los que están en el VAR, ¿no? Yo fui de los máximos defensores del VAR, fui de los que presionamos del VAR, pero creo que tenemos que mejorar, pero son normas además que no dependen de la federación, dependerían de este Vaticano, el IFAP, que ahí está el Vaticano de las normas. Además es curioso porque están los irlandeses, los escoceses y todos ahí, porque siguen estando las federaciones... Antiguas. ...originales, originales en FIFA, ¿no? Están ahí, por eso te digo que es el Vaticano, ahí no... Difícil acceso. Pero yo creo que con menos sapienza posiblemente que el Vaticano, ¿no? Y pues yo creo que los árbitros de VAR deberían ser especialistas de VAR, y no sé si árbitros todos o no, pero creo que eso hay que dar una vuelta, porque claro, la responsabilidad del árbitro de pie de campo que antes ya no pita la situación que necesitamos es en el ámbito del VAR. Bueno, el VAR está muy bien. Pues va a decir, oye, mira, no vaya a ser que este me toque mañana... Yo creo que hay que darle una vuelta a todo eso, y... Está bien, el partido está muy bien, todo está muy bien, pero quiere ver más, quiere saber, pues, mira, los famosos que se han hecho las charlas de Mitchell, ¿no? Sí, 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 ahí con la motivación... Pues ha quedado... Nadie se podía imaginar, es que nadie se imaginaba que Mitchell era Mitchell. Los jugadores que lo conocían, sí, pero nadie, de los millones de aficionados, ni yo, nos podíamos imaginar esa capacidad de motivación. Eso lo quiere la gente, y es lo que busca, y yo creo que estamos en la obligación de dárselo también, ya no solo por el espectáculo, sino porque la experiencia que hay que dar al aficionado, pues, tiene que ser mejor de lo que hay, y eso es muy importante el de televisión. Bueno, yo, con ratos, pues, oye, es famoso el padre nuestro del Atlético de Viva, pero hay muchos momentos, cuando está entrando Simeone, o cuando se ven ahí, cómo se animan, cómo están, pues, que son momentos muy especiales, ¿no? A la gente le gusta. ¿Crees que esto por eso puede lastrar la naturalidad de los vestuarios? Es decir, que haya cosas que no se atreven a decir o hacer sin cámaras o con cámaras? No, yo creo que no, yo creo que no. Además, nosotros no inventamos nada, en la NBA llevan no sé cuántos años haciendo, o sea, nosotros somos copiados. No, si de la NBA copiamos lo que nos dice. Si vamos con el colegio, pues hemos copiado allí, ¿no? Ves ahí al LeBron James cambiándose, mientras te están entrevistando, y está ahí con todo fuera, y dices, bueno... No, si a ese nivel de la élite no les supone, a los nuestros tampoco les tenía que suponer, ¿no? A nosotros es curioso que esto lo hacemos nosotros, pero, por ejemplo, hay muchos temas de entrevistas, que, por ejemplo, la Primera Liga, el primer entrenador sale antes del partido, ¿verdad? Aquí en España no salen, o sea, pero van a la primera a entrenar y salen. Pero aquí yo creo que es un efecto, pues si no lo hace uno de los grandes, pues yo tampoco lo hago. Si lo hace el del grande, el resto lo hará, ¿no? Hay un efecto de copia. Pero bueno, yo creo que es necesario y yo creo que el Madrid se equivoca. ¿Y por qué el Madrid es el único? Bueno, él porque tenemos ahí muchísimos conflictos con el Real Madrid. Tenemos más de 100 demandas, poco que ha tenido querella... Más de 100 actualmente. Sí, sí, sí. Y ellos interpretan que el Real Decreto Televisión, todo eso no tenemos derecho a estar dentro. Nosotros no obligamos a nadie a hacerlo, y entonces el resto de los clubes sí que lo quieren hacer. Además, ya digo que les beneficia, se nota, se notan en los posts de esos partidos, se nota muchísimo. Yo creo que lo hace porque hay un enfrentamiento entre el presidente Real Madrid y conmigo bastante elevado. Y yo creo que, bueno, te vas ni agua, ¿no? ¿Y esto de dónde viene esta animalversión? ¿Es mutua? ¿Es más unidireccional? Bueno, habría que decirle a, más que ni agua, o sea, primero que el Real Madrid tiene un canal propio de televisión que se llama Real Madrid Televisión, que es donde hacen esas entrevistas y donde pueden ofrecer las imágenes que crean conveniente. Y después es que los derechos de televisión, lo que pagan las plataformas es única y exclusivamente por el partido de fútbol, no por el antes o el después. Lo que dice el Madrid es que si eso lo quieren las plataformas, que lo paguen. Que lo paguen. O sea, el Madrid lo único que ha permitido que se venda, porque es un acuerdo de todos los clubes, es los derechos del partido. Nada más. Yo tenía una buena relación. Yo cuando llegaba presidente mantuve una buena relación con Florentino hasta que llegó la venta centralizada a los derechos de televisión. Yo llegué en el 2013. Estuvimos con el gobierno dos años negociando, el gobierno Rajoy con el ministro Bert y el secretario de Estado Cardenal. Y había una relación buena de respeto, de hablar. Ahí las cosas ya empezaron a complicarse. Y yo la frase que recuerdo donde más nos distanciamos o más me pude distanciar de Florentino y él conmigo, aunque después aún seguía hablando con él, pues fue una vez que me dice, no, es que Javier, ya sabes, con Florentino, la cara. Una cara de buenísimo, ¿no? Parece que no ha roto un plato, ¿no? Pero rompe muchos, ¿eh? Entonces, y si no preguntas, bueno, ya se lo preguntaste a David Jiménez. Sí, David, le metieron mucha caña. No, yo cuando he visto alguna vez a David le decimos, somos víctimas los dos del mismo. Sí, ¿no? Y le metieron fuerte caña ahí, por decirlo, del palco del Bernabéu. Sí, sí, sí. Que tú no entiendo que reafirmas. Totalmente. Ahí es donde se dirige. Pero en el Camp Nou no hay, en el palco del Camp Nou no van los políticos ni nada de esto, no, no, no. Y en el palco del Metropolitano tampoco van los políticos, no se ve, no, no. Por eso aquí ya, pues, hace y dice lo que dice. Gracias, crack, Kiko. Muchísimas gracias. Gran parte de España, ¿no? Yo creo que David Jiménez contó poco. Vamos a ver de aquí, de aquí a unas semanas, pero no se le voy a decir. Pues es muy bueno el que tienes, hago un paréntesis, porque no por eso que contó, sino por todo, el reportero de guerra y lo que contó. Fenómeno. Es espectacular, ¿eh? Sí, es de mis temas favoritos, porque han venido varios, de Reverte, que también, mejor su trayectoria de reportero. No, Reverte no lo vi, pero el de él lo vi. David Jiménez, es una locura. Muy bueno. Es una locura. Bueno, yo creo que el mundo, aquel mediático que él cuenta de la presión, él no daba el nombre, ¿no? Pero cuando tenía que hablar de Galeano, del que estaba de consejero delegado de Prisa, que fue el que lo fue a buscar y el que fue. El que fue ahí. Una locura, ¿eh? El que le dijo, sí, 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 sí. Pero es mucha presión. O sea, parecen casi movimientos de la mafia. O sea, parece, sí, son menos pistolas, pero es un tipo de amenaza. Pero es que, de verdad, no sé cómo tiene la desvergüenza Tebas de hablar de presiones y todo esto cuando él coloca y quita a gente, compra, a periodistas a través de la publicidad. O sea, ¿cómo puede tener esa desvergüenza, no? De hablar de portacoces y de todas esas cosas. O sea, tío, pero si todos sabemos por qué están algunos trabajando en los partidos. Si todos sabemos por qué algunos no permiten en sus programas que se critique a La Liga o a Javier Tebas. Que es que todos lo sabemos ya. O sea, ¿cómo se paga a través de la publicidad? ¿Cómo se compra a periodistas a través de la publicidad? Joder, que es que en mi juicio, el del día 10 de diciembre, va a ir a declarar contra mí el que lleva la publicidad o uno de los responsables de marketing y publicidad de La Liga. Hostia, o sea, ¿y tú hablas de presiones y de no sé cuántas cosas más? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que es una desvergüenza, o sea, es que es increíble. O sea, es increíble, o sea, que señale a Florentino Pérez o a quien sea de que si presiona o deja de presionar cuando él hace y deshace. Hace y deshace. Es que hay un personaje, hay un personaje que se ha permitido el lujo, incluso, de agredir a un aficionado que lo vino a increpar, que está haciendo entrevistas en los partidos, que Movistar no quiere que esté, no quería que estuviera. Porque consideran que es una mala imagen para su canal. Y sigue ahí porque está impuesto. O sea, está impuesto. En contra de la opinión de la gente que manda en Movistar. Y le ha impuesto a Movistar. Entiendo que a Dazón no hace falta. Le ha impuesto comentaristas, le ha impuesto narradores, le ha impuesto... Bueno, es que son los que deciden quienes están ahí. O sea, es el que decide quién está y quién no está. O sea, ¿de qué estamos hablando? Llámale oligarquía. Oligarquía. Yo creo que es la expresión correcta, ¿no? ¿Qué es un oligarca? Es aquel que, con mucho dinero, que tiene una capacidad de estar en los ámbitos de decisión, sin estar en primera línea, pero estar en los ámbitos de decisión y que sus decisiones se tengan en cuenta. Es lo que haces tú. Es lo que haces tú. En la Liga de Fútbol Profesional. Es lo que haces tú. O sea, aplícatelo. Si yo puedo entender... Puedo criticar yo a Florentino y acusarlo de oligarca. ¿Pero tú? ¿Que haces lo mismo? ¿O peor? ¿Que quitas y pones a la gente? ¿Que tú mismo lo has reconocido? ¿Que si hacen una pregunta que no está en el guión, ese periodista corre el riesgo de no seguir... haciendo esas entrevistas? Eso lo dijo en COPE. O sea, y no sé... La oligarquía. La mafia ya es organización criminal. No me atrevo, ¿no? Pero la oligarquía sí. Es decir, cuando él hablaba, además, David hablaba de España, pues había un grupo importante. Él está hablando de lo que es la oligarquía, ¿no? En donde colocaba a Florentino Pérez como uno de esos oligarcas. Pues lo que estaba contando ahí fue, una vez ahí, todo bueno, Florentino siempre me dice, Javier, que no me escuchas. Y digo, no, Florentino, yo te escucho, lo que no te hago es caso. Yo creo que ahí fue el momento donde... Sí, ya no empezamos bien, ¿eh? No, no, pero luego sí, además, seguí hablando con él, pero siempre con posturas, muy de presión, en hacer lo que él quiere, que es lo que hizo con los directores Óscar Campillo. Es que es indecente, que ahora, hablando lo que él quiere, no, lo que él considera que es lo mejor para su club. O sea, para su club, o sea, él ha defendido, tú defiendes unas posturas y él defiende la de su club. O sea, como antes defendías la de los equipos, que tú eras el abogado de, hay que recordarlo, de la Alavés y de un montón de equipos de segunda división, que estaban en contra de la patronal, por cierto. O sea, contra la Liga de Fútbol Profesional. O sea, y eso es lo que tú defendías en ese momento. En marca, él dijo, no tiene que estar Óscar Campillo, hay que echar a Óscar Campillo, y luego lo echará Óscar Campillo. No tiene que estar David Jiménez, y hay que echar a David Jiménez, y echar a David Jiménez, ¿no? En las famosas grabaciones esas que salen... Pocos hablaron por lo que eran. Porque es que él... Es verdad, o sea, es un caso que es paradigmático de esto que estamos hablando. Porque eran muy fuertes. Su capacidad de influencia, bueno, no, no. Hace que la gente no hable. Si tú tienes algún día que alguno de los consejeros de los delegados de los grandes medios de comunicación podrán contarte la presión, la influencia que ejerce, pues en ti no en ese entorno, ¿no? Él es hombre que está muy encima de esas cuestiones. Y él no. O sea, él no está muy encima. Él no está muy encima de todas esas cuestiones. No. Él no ha quitado y no ha puesto y no... No. Él no compra periodistas a través de la... A través de la publicidad. Él no lo hace. Él no... Con su influencia y con su poder no intenta influir en nada. A ver, Tebas, por favor. Por favor. O sea, y además, yo vuelvo otra vez a decir lo mismo. O sea, al que habrá que criticar, ¿eh? Si es verdad que al señor David Jiménez se lo cargó Florentino Pérez, al que habrá que criticar y pedirle y exigirle responsabilidades es al consejero delegado. En este caso del mundo, ¿eh? Que es el que se deja influenciar por lo que dice Florentino Pérez. O sea, que eso, influenciar, lo hace Florentino, lo hace Miguel Ángel Gil, lo hace Ángel Torres, lo haces tú y lo hacen todos los que tienen poder. Si consiguen sus objetivos, habrá que pedirle la responsabilidad al que se deja influir. Pero es que parece que es que Tebas, que es que, claro, habla con unas licencias que dices, hostia, es que parece que Tebas sea un ángel de la misericordia. O sea, es que, es que, es que insisto, es que está hablando de influencia en los medios de comunicación un tipo que coloca y quita a periodistas. Un tipo que le dice a los periodistas qué preguntas tienen que hacer y que él mismo reconoce que si se salen del guión, se los carga. Pero él no influye, él no influye. El malo de la película aquí es Florentino Pérez, pero él es un santo. Hombre, por favor, por favor, Tebas. Hostia, que ya sé, que claro, ¿cuál es la diferencia? Que, excepto el loco este de Siro López en su canal, a cambio de que no haya ningún tipo de publicidad institucional de la liga, pocos van a señalarte con el dedo y decir que eres un cara dura, diciendo lo que estás diciendo. O sea, es que hay muy pocos, claro. Hay muy pocos que te pongan la cara colorada y digan, pero, ¿cómo te atreves tú a hablar de eso? O sea, cualquier otro puede hablar. Cualquier otro puede hablar. Pero que lo hable, que hable Tebas de influencia en los medios de comunicación y presiones en los medios de comunicación. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si es que en algo tan nimio, que hay muy poquita opinión, que es narrar un partido o hacer unas preguntas a cuatro futbolistas, hasta que no ha conseguido que eso dependiera de él, no ha parado para tenerlo totalmente controlado. Porque hasta hace poco, las plataformas compraban los derechos de televisión y ponían, como tiene que ser, a su gente, pues a narrar a fulanito o a narrar a menganito y a hacer las entrevistas, pues Pepito o fulanito. O sea, los que ellos consideraban, a los profesionales que ellos consideraban mejores. No, aquí ahora, el que dice quién tiene que narrar es Tebas. El que dice quién tiene que entrevistar es Tebas. El que dice qué preguntas tienes que hacer es Tebas. ¿Y hablas tú de control de los medios de comunicación? ¿Y hablas insinuas de oligarquía y hablas de insinuas de tácticas mafiosas? ¿De qué estamos hablando? ¿O hay que decir por qué metiste de comentarista el año pasado algunos partidos del Barça a un director de un periódico? ¿Y lo que vas diciendo por ahí, por qué lo metiste? ¿O hay que decir por qué has fichado o fichaste como asesor de comunicación tuyo a un tal Pedrerol? O sea, ¿y por qué en un programa que en teoría era un portacoz, como tú decías, ha dejado de ser portacoz? Y ahora, como te baila el agua y juega a 14 barajas, a la tuya, a la de Florentino, a la de no sé quién, ahora ya, eso ya no son portacoces. E incluso alguno lo tenemos, ¿eh? Alguno de los que están en ese programa lo tenemos asalariado también. ¿De qué hablamos? ¿Qué chiste es este? Y quita y pone directores de periódico, no es un hecho novedoso, no es eso seguro. Lo mismo que haces tú, o sea, dando por supuesto que eso sea verdad, lo mismo que haces tú. Pero tú lo puedes hacer, ¿no? Porque tú eres Javier Tebas y tú puedes permitirte eso, pero que los demás no lo hagan. Si está tan mal hecho, no lo hagas tú también. Entiendo que habrá intentado mil veces quitarte de... Bueno, ahora mismo va a salir una resolución del TAT por una denuncia del Madrid donde buscan inhabilitarme. Espero que no. Pero bueno, siempre en agosto del 2004 ya me puso una creya criminal también para... El Real Madrid además, ¿eh? Que lo archivaron en la Audiencia Nacional. Sí que busca, y él habla siempre, está buscando con sacarme, ¿no? La verdad que yo, claro, no me digo lo que pienso y a lo mejor no le gusta, pues... Pero bueno, yo soy madridista, ¿eh? Bueno, eso te va a preguntar luego, Tarell. Claro, porque... Estoy hibernado. Que ahora estás como un oso, ¿no? En la cueva. Estoy ahí. A la espera de salir algún día, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que al final es... Básicamente lo que os pasa es que él querría controlar más de lo que le estáis dejando y le dejas tú, ¿no? O sea, básicamente va por ahí el tema. Absolutamente. Es igual que lo que le pasó a la UEFA. Él quería que la UEFA hiciese unas cosas con la ECA. No las hizo. Se fue. Es que a Tebas habría que recordarle que lo que... Al igual que él, todo lo que hace, lo puede vender como quiera. Pero el primer beneficiado es él. O sea, uno no cobra tres millones y medio de euros por nada. O sea, la diferencia entre Tebas y Florentino es que Florentino, por lo que pelea, es por el Real Madrid. Tebas nos podrá vender que es que él lo hace por el resto de clubs, que él lo hace por el bien del fútbol. Bueno, yo puedo pensar que lo hará por eso, pero también por su beneficio personal, ¿no? Porque a lo mejor si no hace eso, los tres millones y medio de euros que se lleva cada año, igual no se los llevaría. Igual no se los llevaría. Cinco millones, no lo sé. Decían tres y medio, ¿no? Si encima son cinco millones, pues nada, para adelante. Como no lo habéis hecho, lo voy a hacer yo con la Superliga, voy a decir que es lo que mejor. Y además, a mí, cuando... Porque en eso no hay duda. Supongo que ahí no habrá duda, claro. Ahí no se atreverá, igual que puede haber dudas con otros, o sea que ahí supongo que no se atreverá, ¿no? A decir que es que Florentino recibe algún pecunio por ser presidente del Real Madrid, o porque se haga la Superliga, o porque demande más dinero por los derechos de televisión. Entiendo que lo hace por el Real Madrid, ¿no? Eso lo tenemos claro. Esa es una de las grandes diferencias. Tebas vive del fútbol. Vive del fútbol. Y ha vivido durante gran parte de su vida, primero, pues, defendiendo a los clubes contra la patronal, y ahora, pues, siendo presidente de la Liga de Fútbol Profesional. O sea, y llevándose lo que se lleva. Y Florentino, la diferencia es que no vive del fútbol. Florentino vive de su empresa y vive del trabajo diario que hace en sus empresas. Esa es la diferencia. Y lo que defiende Florentino, por encima de todo, es al Real Madrid. Al Real Madrid. Mientras que Tebas, además de defender, como él dice, a los clubes, o a algunos clubes, porque muchas veces parece que hay algunos clubes que no forman parte de todo esto, como puede ser el Real Madrid o el Athletic Club de Bilbao, parece que esos no sean de la Liga de Fútbol Profesional, pero también está defendiendo lo suyo. Los 5.3.000 que se lleva. Como decís por aquí. O sea, esa es la gran diferencia.